hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de ley llenos el de mayores más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ahora ya está bien en el cementerio para alguna cosa a capitan señor perdóname señor todos prestar atención al capitán hacía tiempo que no le veíamos que tan señor tal y como ordenó señor hemos estado protegiendo esas zumbas estamos esperando su siguiente orden señor abrimos la tumba la abrimos sí señor todos seguidme y se van a la tumba se meten a la tumba y ahora sin más que decir nos metemos al al hueco vamos vamos a abrir vamos a la poderosa espada estamos hemos combatido a lo loco esos murciélagos no está no está era un dolor de cabeza guau una rufia púrpura genial y ahora es turno de las de las flechas vamos a pintar vamos a ver vamos a ver todo depende de mi puntería de mi buen ojo y fuego encendemos una una se me fue la mano encendemos el segundo y aquí va el tercero y listo chocorice listo bueno voy a buscar algunas flechas por aquí bueno no hay tiempo que perder vamos a ver y ahí está el puño hielo y aquí está mi viejo amigo puño hielo aquí está mi viejo amigo puño hierro y vale toma ahora lo aligeramos ok уж por desgracia no tengo hadas toma y lo eliminamos al puño de hielo de hierro que diga es que puño de hielo sonó a pokémon, es que puño de hielo eres aquel que liberó mi alma serví a la familia real de Icana soy el compositor llamado Flat las canciones relacionadas con la familia real que aquí descansan fueron compuestas por mi hermano y por mí oh Char, mi querido hermano vendió su alma al diablo y me encerró aquí tú que no temes a los muertos aprende bien la canción que está grabada detrás de mí si alguna vez te encuentras encuentras a mi hermano me gustaría que le informaras que los cientos de años de gotas de lluvias invocados por mi canción son mis lágrimas el trueno que golpea las tierras es mi furia mi petición ha sido hecha mi petición ha sido hecha y claro que se la voy a cumplir los cientos de años bla 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 hizo lo que me dijo el compositor aquí está escrita la canción de que limpiará su negra alma maldita la canción de las tormentas y aprendimos la canción de las tormentas recordé la canción de las tormentas si en la Ocarina of Time debe ser el mismo de Ocarina of Time ah una bomba genial vamos a a salirnos de acá y luego controlar el tiempo en lugar de caminar ah no entonces si toca caminar pensé que era como las mazmorras pero bueno no hay de que preocuparse nunca hubo salidas fáciles doce flechas doce flechas casi me voy para el precipicio listo y ahora ahora toco la canción del doble tiempo dos veces hasta llegar al día final aunque voy a omitir esto el segundo día y ahora y ahora con calma y con buena letra bueno en el segundo día en el segundo día es dinerillo es dinerito lo necesitaré luego al fin y al cabo es es ah aquí están bla 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 abrimos la tumba abrimos la tumba los listo ahora sí tenemos el dinero bueno no puede faltar controlamos el tiempo el amanecer del día final quedan 24 horas ahora controlaré el tiempo aunque bueno cogí el dinero como que cogí el dinero innecesariamente bla 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 si, si llegamos a la noche del día final aquí están los star cheats este nos van a decir lo mismo abrimos la tumba ya verán para que no es por el dinero o algo puede decirlo porque puedo conseguirlo en todas partes bueno, de todas maneras no voy a romper estas botellas porque no se, ah o podrían servirme de algo podrían darme flechas por ejemplo listo, están completas las flechas ¿tú? ¿quién eres? no puedo verte porque hay demasiada luz, no eres un fantasma ¿verdad? un hada o esa luz es la luz de un hada, en ese caso es perfecto, he venido en busca de un legendario tesoro de la familia real pero mi antorcha se apagó lo siento pero puedes caminar delante de mí e iluminarme el camino, si por qué no, lo harás, en ese caso usaré tu luz mientras camino compartiré el tesoro ah, ya que estamos oye uy, qué lento aunque talla te podrías oh, hay algo extraño en este lugar ¿quieres que cabe aquí? sí hay algo extraño pero ningún tesoro, muéstrame otro lugar sí, sí lo que tú digas señor no eh, ¿dónde fuiste? ah, aquí hay otro un momento, un momentico aquí oh, oh, la mano esta mano uy, ven aquí no, me disto ves el camino gracias ahora sí ¿en qué estábamos? esta mano me estaba molestando y ahora oh, ahí hay algo extraño la, 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 la sí, sí cava, cava cava que te cava bueno bueno no hay nada tal vez aquí oye 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 vamos a ver por aquí es cuestión de probar si una luz vayan aquí señor un rampé probemos acá listo Ok. Oye, aquí no. Oye, Zamper, ven acá. Oye, Zamper, que no tengo todo el día. No. Oye, el Zamper sí que es lento. Un momento. No te vayas a caer. ¿De acuerdo? Ah, sí. Eso es. Listo. Ahora sí. Vamos a ver si aquí hay un tesoro. Vamos a ver si hay un tesoro. Ah, bueno. Solamente queda un sitio. Aquí estás, Zamper. Ahora sí. Sígueme. 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 Oye. Ven aquí, señor Zamper. Zamper. Sígueme. Zamper sí que es lento. Más lento. Más lento que un desfile de cocos. Vamos a ver. Camina. Ahora sí. A la plataforma. Aquí está la escalera. Perfecto. Ah, aquí está. Listo. Listo. Rápido, 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 rápido. Eso es, Link. Aquí está. Ah, aquí estás, Zamper. Listo. Gracias. Ahora si a esperar Listo Oh, hay algo extraño en ese lugar ¿Quieres que cabe aquí? Si Una luz Y las tres luces se unen Las tres llamas se unen Y aparece un fantasma El gran poe Es el líder de los fantasmas El poder del fuego Poder del fuego El gran poe No me van a sacar de la plataforma Listo Eliminamos al poe Gigante Y listo Pum Femenante caída Tan salvaje Y es nada más y menos que Otra botella vacía Ya tenemos todas las botellas vacías Aquí y aquí Listo El fantasma se fue Ya se largó de aquí Uy, eso estuvo cerca Una rupee Púrpura Y flechas Bueno Las flechas Si eran todo Después de todo Uy Dampe No No me ha visto nada No No sé nada Vaya ese Dampe Si que pasó mal rato Bueno Ya es hora de que lo deje por hoy Y El jueves Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Suscríbete Subo videos Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Pueden enviarles saludos A Garty Si Atena Juan Topo AMB E Historia de terror Con un co-willy Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Subtitulado por Jnkoil